¿Qué tal amigos? Soy su amigo Luis Cabrera de Autos Básicos y en esta ocasión nos encontramos en SEAT Cuernavaca Así que quédate con nosotros para que conozcas las características del siguiente modelo ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Autos Básicos En esta ocasión les voy a mostrar la Tarraco Excellent 2020 Así que acompáñenme a conocer todas sus características ¡Gracias! 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 Recuerda que en Autos Básicos te mostramos desde la versión básica hasta la más equipada Así que suscríbete ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a Autos Básicos. Y te espero en el siguiente video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Autos Básico. En esta ocasión les voy a mostrar la... ¡No!